Hola gente, soy Manuel, estamos en el video, vamos a reaccionar a una nueva escena, a un nuevo clip exclusivo de Paw Patrol de MUI Me había olvidado de este clip, bueno, lo vi ayer, entonces dije, bueno, vamos a reaccionar a este hoy Porque ayer ya había grabado un video, porque yo grabo un video todos los días, a veces hasta 2, 3 Y bueno, nada, vamos a reaccionar, esta escena creo que, por lo que la, porque ya la vi, pero vamos a reaccionar y vamos a reírnos un poco Porque está muy buena la escena, mientras tanto vemos este paisaje hermoso de ciudad, de ciudad grande, de metrópolis Yo creo que estás acentuada en cuando Liberty está buscando a Chase y después, bueno, la atrapan y la llevan a la cárcel esa Y la encuentra ahí, pero bueno, vamos a ver la escena que es muy, pero que muy épica Bueno, acá vemos al loco este que está comiendo algo, este ya creo que lo habíamos visto, pero ya lo habían presentado como personaje a este loco Y bueno, vamos a seguir viendo Y bueno, y ahí Liberty le dice, hey, ¿tiraste algo? Y claro, porque justo rebotí y le digo a ella atrás en el cuerpo Y ahí está toda la gente con el teléfono Y ahí, bueno, este le dice, sí, yo ya terminé con eso, no sé qué Y que la deje joder y algo de perro le dice, como burlándose de ella porque es una salchicha Y ella le dice, deberías ya, o sea, deberías poner eso en la basura ya Y este le dice Es una genia, Liberty le dice, más te vale que tires eso en la basura o te voy a tirar a vos en el tacho de basura Y el otro se caga todo, porque claro, no se lo esperaba, qué sé yo Ay, fue épica, Liberty es la mejor, boludo Yo tengo, yo, apenas, o sea, vi este clip, mirá que yo ya estaba enamorado de Liberty Pero vi este clip y, no, ya está, boludo, es increíble, boludo O sea, porque vos imaginate que, no sé, o sea, Liberty es la típica chica Liberty es la típica chica mal, no, mala no Liberty es la típica chica hermosa Que no cumple esos estándares o esas boludeces de, ay, comportate como una señorita y todas esas cosas Liberty es otra cosa, o sea, Liberty es alguien único Y hay muchas chicas que son así como ella, como Liberty Y es increíble, o sea, es increíble Liberty que es altanera, bardera Tiene una muy linda energía, no tiene miedo a decir lo que piensa Es impresionante, es impresionante y Liberty es un ejemplo Es lo que deberían ser varios como personas Porque muchas veces, cuántas veces nosotros no quisimos decir algo por miedo a que nos digan lo demás Por vergüenza o por lo que sea O vimos una situación así de algo que nos molesta Y no le decimos nada a la persona que lo hizo por miedo, por qué sé yo Por ver qué decía el resto y demás Entonces, nada, es algo que deberíamos tomar mucho en cuenta de Liberty Aprender mucho de estas cosas De no tener miedo, de siempre tener buena energía De aunque el rival sea fuerte, nunca rendirse Nunca pensar que es imposible, sí, difícil es, pero imposible no Y listo, y todo eso Y enfrentar, no tener miedo Ser altanero, decir las cosas como que pienso Y enfrentarse al mundo Yo creo que todas esas cosas son las que transmite Liberty Y la verdad que me parecen muy espectaculares, muy excelentes Y la verdad que amo mucho a este personaje Y la verdad que es impresionante, o sea Amo muchísimo a este personaje Y todas estas cosas que transmite, la verdad que me parecen excelentes Si está muy bien, faltemos los pibitos, porque vos y Magneto Y que muchos pibitos van a ver esta película Entonces, esos pibitos van a ver esto Y van a sentirse como influenciados, ¿entendés? Entonces, a medida que van creciendo No van a tener miedo de decir lo que piensan De hacer lo que ellos quieren De tener esa buena energía Y demás Por lo que Liberty es ahí muy importante Y la verdad que Es impresionante No tengo palabras para describirlo O sea, podría estar acá toda la tarde hablando De lo hermosa que es Liberty Y de lo increíble, impresionante, genia, ídola Que es Así que nada Gracias por este video, gente Y este video lo subió Miguel Ángel Saldívar Valero Que él siempre comenta mi video Un saludo para vos Gracias Miguel Ángel Y nada, gracias por todo Síganme al canal conmigo Los Ls, mi Instagram, mis Facebook Y suscríbanse Que estamos muy cerca de los 14.000 Y tengo un poquito de tiempo Gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chau